Hoy mis amigos es el día de la bandera, si es sábado 24 de febrero y los saludo desde Zumpango, Estado de México. Miren nomás, aquí es donde vamos a trabajar el día de hoy para unos chulísimos 15 años y como es costumbre les compartiré las imágenes pues de todo lo que se vive aquí. Así que pónganseme cómodos que aquí iniciamos, esto es Víctor Moncada, Sonido Vampiro. Miren, este es el lugar del evento, aquí es donde vamos a trabajar hoy. Como vemos es un salón jardín con una carpa grande y bueno, pues aquí ya tenemos al compañero de trabajo que es un solista. ¿Sales? Nosotros estaremos trabajando de lo que es de este lado, les voy a mostrar el equipo de sonido. Para esta ocasión como equipo de sonido tenemos este, tenemos las palitas arriba, los medios que tienen una bala integrada también y bueno, los graves son estos de aquí. Son Gauss, como los que llegué a manejar alguna vez y bueno, seguido hacia la izquierda tenemos lo que es el escenario. Aquí va a haber un grupo musical y nosotros, nuestra cabina está montada acá, de este lado. Aquí he puesto controladora, computadora, etcétera, etcétera. Y que bueno, el sistema de audio está en estéreo, por lo que veremos acá más bocinas. Sale, tenemos nuevamente un módulo igual, balas, medios y graves. La fiesta como tal, pues ha de ser para unas 200 personas, poquito más de 200 personas y pues esto es un exterior. Para llegar aquí hicimos un recorrido de 170 kilómetros, sí, más de dos horas y media viniendo en camino, pues para llegar acá, para trabajar en esta fiesta. Hoy, de lo que es este evento, pues hemos venido gracias al canal de YouTube y es que un seguidor me ha dicho, Médic, me encanta como tocas y te voy a llevar. Y que bueno, ahí está nuestro cliente. Hola Isma, ¿cómo estás? Aquí andamos, aquí andamos. Ya que estamos por acá, gracias por invitarme. Vamos a merecer los sagrados alimentos y ahorita nos instalamos. Para ustedes. Vale pues, esperemos. Hoy, como es costumbre, me acompaña el famoso Bambi y el famoso Chimpa. Buen provecho, vamos a comer para después chambear. Y miren, es así como se ve lo que es el lugar del evento, viéndolo, pues desde aquí, desde lo que es el escenario. De este lado tenemos al amigo Chimpa Chole, que ya está montando lo que es la cabina. Miren nomás, hoy quedamos en escenario. Hemos traído la de DJ 1000, con que de micrófonos inalámbricos, cámaras y otras cosas para YouTube. Ya saben que esto se graba. Monitor de DJ. Y bueno, todo lo que ustedes están viendo acá, pues es el equipo que ha rentado el seguidor de mi canal para lo que es este evento. Como digo, hoy va a haber grupo, si no me equivoco. Hubo mariachi, hubo banda. Nosotros ya no llegamos a la banda, sino que directamente llegamos a lo que es la participación del mariachi. Concretamente el vocalista, después entró el mariachi en sí. Y que bueno, en este momento son las 5 con 40 de la tarde. Es momento de empezarnos, pues ya, a montar en forma. Empezamos a las 7. 7 de la noche. Este de aquí, de hecho, es el programa. Como vemos, la fiesta empezó prácticamente desde las 2 de la tarde. 2 y media. En este punto, pues estamos a punto de entrar aquí, a las 7 con el vals. Y que bueno, ahorita está el solista. ¿Sale? Terminó el mariachi. Y bueno, más al ratito vendrá el grupo que, bueno, quiero imaginar, va a estar acá, en este escenario. Así que bueno, desénme suerte para que todo salga muy bien hoy. Chócalas. Armamos buen dueto, eh. Eso es todo, hombre. ¿Dónde firmamos allá con el manager? Con ella le dio seis tíos. Y ahora sí, deseamos tu música de baño, señores, en esta bonita ocasión, muy, muy especial. Así que vayanse preparando porque después de unas tres canciones nosotros ya estaremos listos para lo que es el protocolo. A petición pues, a reserva de que nuestra ceremonia nos diga después o después. Pero tres canciones por aquí en lo que copió la memoria usted ve. Pero nosotros aprovechamos a bailar, ¿sale? Vamos a disfrutar de esta bonita fiesta desde la ciudad del pueblo para ustedes. Las mujeres que trabajan en lo que son yo al final queremos que ustedes y ustedes se han invernad. ¡A la 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 la! ¡A la la la! Esa seducción, seduce de la tentación Hoy son los que se ponen Son, 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 son ¡Sanme, son, son! Hasta aquí, bienvenidos a los mayores de ustedes Hoy en la fiesta, en la fiesta El 10 años de Kari PT Muchísimas felicidades y gracias por habernos invitado Esta es segunda, segunda llamada Y cuando me digas la tercera que yo ya he visto aquí con los archivos Ya los tengo preparados Bueno, una rueda más nos dicen por acá Y ya podemos empezar con lo que es el protocolo de nuestra quiseñera Así que cuando demos la tercera llamada Les voy a pedir a los caballeros Los que traen niños, sobre todo, os la doy con la fiesta Para que pues la tengamos despejada ¿Qué pasó? La muñequita fea La que tienen para bailar ahorita Me parece perfecta Vamos buscándola por acá Para complacer aquí a Ismael Que nos ha invitado en esta fiesta Yo más que agradecido por poder estar aquí por primera vez En tierras que es un pango Estado de México, es correcto Pues ahora sí que yo vengo aquí desde la ciudad de Puebla Y que me la estoy pasando bien Gracias por todas las atenciones Y nosotros continuamos con un tema más Un tema más para bailar Y ya nos vamos con el protocolo ¿Sale? Esto es El aplauso fuerte En la corona tenemos a la hermana Getsemaní El aplauso para la hermana Getsemaní En este momento Solicitamos la presencia De la mamá de nuestra quinceañera En este vals familiar también Solicitamos La importante presencia de la madrina Cecilia Juárez Cuéntenos aplausos Y el aplauso fuerte para Cari Betel Hice un corte de chambelanes Hoy en esta noche Que los están dando todo Damas y caballeros Enseguida Enseguida continuamos ¡Qué bonito! Pero en este instante Es tiempo de felicitar A todos los cumpleañeros De la noche Felicidades A Cari Betel Y la gente que cumple años En este mes Que también nos acompaña Ya de tu santo Te venimos A cantar Y esto es para ustedes Si los hombres o las mujeres Sale, prepárense y eso dice Las manos, las manos Arriba, 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 arriba Abajo, abajo Abajo y más abajo Un, dos, tres, uno arriba Y el hombre empieza a bailar Te recomiendo el traigo Así, así Levantando las manos Pa' delante, lo tira Pa' atrás, lo tira Lo tira, lo tira Ma' más Ahora Y arriba, arriba, arriba Y arriba, arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uu, u, 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 u! ¡Se, te... ¡Avacu, zapu, napu, napu, napu! la historia de una famosa persona todos la conocimos todos juntos todos juntos y paremos ae arriba ahora te puedes matar en las manos las manos saltar todo puto con las manos arriba dice voy a esperar con mi campeón al terminar de lado y este tema solo se lo sabe en gente la gente pobre no tiene lugar y 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 en este punto mis amigos yo ya toque dos es el primero de siete a diez y después toco el grupo una hora y después otra vez yo una hora bueno está el grupo y voy a cerrar yo y bueno lo que queda en este punto pues es esperar mi siguiente participación honestamente me gustaría ya terminar para pues irme temprano a casa Son más de dos horas y media de camino de acá de Sucango a Puebla Y siempre lo he dicho, siempre es mejor dormir Aunque sea dos horas bien calentito en tu cama Que dormir fuera de ella Que digo, Agal Klena nos ha tratado súper bien, súper súper bien No tengo duda de que nos pueda llegar a ayudar a conseguir un buen lugar Para quedarnos Pero nada como la casa, nada como el hogar propio En fin Pues ahorita les sigo relatando más Dale, vamos a bailar este tema que se llama y se titula La Cumbia, la Cumbia de la Munda ¡Gracias! 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 Desde temprano acá Y bueno, para ser mi primera vez en Zumpango Supongo que Salió bien el evento Me gustó, me agrado Lo que sí es que me estoy congelando Hace frío Y fíjate que aquí Ismael, que fue el que me contrató Dice, no, es que no hace frío Aquí está la ola de calor Pero yo estoy todo entumido misma Saluda Este Vámonos ya Dice que es posible Haya un siguiente evento Pero se está viendo La posibilidad de traerme Pero esta vez con equipo Acá a Zumpango Entonces Quédense pendientes Porque sería épico Épico venir acá Pero con equipo de producción propia Así que nos vemos En el siguiente video Finalizamos Gracias por ver